Vas caminando sin descansar, la vida impulsa tu andar Se acerca el amanecer, de nuevo un destino Mi sentimiento se hace canción, mis lágrimas emoción Y la humildad me enseñó, a no tener miedo En juiciosos rostros de maldad, su voz no sabe a verdad Que su sombrío existir, no extinga tu fuego No ando buscando la comprensión, soy libre para sentir Si con tan solo existir, soy un pensamiento Andamos juntos nuestra niñez, detrás de ese mismo sol Que nos brindaba el calor, palabras de vida Soy muy dichosa en este lugar, mi madre ha de valorar El fuego que yo logré tener encendido Nuestro refugio es la inmensidad, pues gira en turno a tu ser Cantemos nuestra verdad, en chachacarera No ando buscando la comprensión, soy libre para sentir Si con tan solo existir, soy un pensamiento